Oye, vamos con Arturo López Gavito, el crítico de hierro de la academia. Oye, la academia ya murió. La academia. Ya no va a haber más. Pues es que ¿dónde están los académicos? Pues sí, ¿verdad? Que nos prometieron. Andan pidiéndole que Eugenio Derbez los adopte. Ah, pero qué bien les está yendo. ¿Cómo? Pues Mar... ¿Mar qué? Mar Estrada. Rendón. Rendón. Estuvo hoy en... Hoy día en Univisión. ¿Qué hubo le? Hoy día es de Telemundo. Sirve el padrinazgo, whatever. Oye, pues ¿cómo ves que Arturo López Gavito arremetió contra Luis Miguel? Dijo que está lejos de ser el mejor. Y es que, a ver, hay que recordar que en este momento Luis Miguel es el cantante con más tickets vendidos en español. O sea, estaban agotando y como te decía el otro día, si saca otros 10 shows, otros 20 shows, los va a vender, ¿eh? Igual. O sea, nos vamos a andar arrebatando los boletos, ¿no? Sí. Bueno, pues total que Arturo López Gavito en una entrevista habló, este, del comodiche, ¿no? Dijo, yo creo que no. Creo que no lo es el número uno. Creo que está lejos de eso. Y es que para él hay muchísimos otros artistas que se merecen un reconocimiento importante, pero al final el público es el que manda. México históricamente ha tenido una calidad de talento de intérpretes, compositores brutales, pero le han conferido un lugar a él y a la gente así le gusta y lo respeto. Está bien. También, obviamente en las redes sociales, este, le llovió y le dijeron, no te gusta Luis Miguel, pero te gusta Erasmo Catarino. Amo. Sí, dice maravillas de los que, de los que están en la academia, ¿no? De Carlos Rivera, por ejemplo. No, pero de los últimos, ya en los últimos programas cuando ya se va a acabar la academia, los buenos les dan puros dieces. Que Luis Miguel dice caerá en depresión al enterarse. Dios santo. Y los otros preguntaban, ¿quién es ese güey? Oye, pero aparte, bueno, si lo está comparando con, yo digo que la mejor voz de alguien vivo ahorita en México es la de Luis Miguel, ¿no? Obvio. Ya si lo comparamos con José José, con Vicente Fernández, bueno, no Vicente Fernández, no, con José José, con José José. Pero lamentablemente, por ejemplo, la de José José fue una voz que duró muy pocos años. Pero tenía la voz. Sí, sí, pero me refiero, Luis Miguel, ¿cuántos años tiene cantando? 40. Ajá. Y sigue siendo la mejor voz de este país. Exacto. No se puede comparar con alguien que ya no está, se compara con los que están ahorita, con Alejandro Fernández. Con Carlos Rivera. Con Carlos Rivera. Y pues sí, neta, 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 la voz no hay manera. O sea, Luis Miguel a veces ni parece humano cuando canta. Dices, pues eso no lo puede hacer nadie. Ajá. Eso no lo puede hacer más que él. Entonces, yo creo que Arturo López Gavito ha de hablar por alguna cosa, algún desplante que le haber hecho. Sí, sí, sí. Porque, este, se ve como con coraje. Ráscate, ¿no? Si la envidia fuera a ti. Ajá. Ajá. Ajá.